Mira, Claudia, ya me aburrí de escucharte. Yo nunca volveré a creer en tus llantos y arrepentimiento. Eres una psicópata y eres una criminal. Felizmente te estás pudriendo en la cárcel. No, Chito. Adiós. Hasta nunca. Loca. La Gucha, antes de que digas algo, solo piénsala un momento. ¡Kevin, yo no! Margarita, solo piénsala unos segundos. ¿Me cuesta tanto creer eso? Todo es cierto. Nosotros fuimos enamorados. Pero, ¿donde hubo fuego? Cenizas quedan. No, 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 no. Esto es una completa locura. Cris, ¿de verdad piensas que Nicolás se ve como algo diferente? Sí. Y lo primero que voy a hacer es decirle a todos lo que siento por Nicolás. Está bien, escúchame. Confieso que estoy muy, pero muy enamorada de Nicolás. ¿Tienes algo que decirme? No, no es cierto. Muy bien. Ya me cansé de ocultarlo. Sí estoy enamorada de Nicolás. ¡Oye, cierra la puerta que hace frío! ¡Loco! Abuelita, estoy muy enamorada de Nicolás. ¿Y qué hacemos? Rebetaremos cohetes. Estoy perdidamente enamorada de Nicolás. Listo. Ya lo dije. Me siento muy bien conmigo misma. Abuelito. Abuelito. ¡Ay, pichaco! No, no, no te asustes. Escúchame. Y escúchame bien. Sí. Solo quería decirte que... Estoy muy, pero muy enamorada de Nicolás. Y bien. ¿Tío? ¿Tito? Estoy muy enamorada de Nicolás. Y ya no me da miedo decirlo. ¿Qué fue eso? Ese es el amor, compadre. Recuperar todo el tiempo perdido y corazón, corazón. La verdad que no te olvido y corazón. corazón. Ajá. No creo que yo sea... No voy a entrar. ¡Qué fue! ¡Es rato! ¡Es rato! No lo entiendo. Siempre acompañarnos a todos. ¡Ya! ¡Ya! Por el amor de Dios. Charo. ¡Shh! Dilecio. ¿Me puedes decir qué tiene la Grace? Grace ya aceptó sus sentimientos y dice que ahora... Nicolás la está empezando a ver con otros ojos ¿Y quién le ha metido esa idea en la cabeza? Fernanda, ¿y quién le ha metido esa idea en la cabeza? Y pensar que pudo ser mi hija, compadre Fernandita, te acabo de sacar una cita con mi psicoanalista ¿Y a mí para qué? Si yo no soy la que estuvo con Pepe González Con una sesión de hipnosis Te olvidarás de todo lo que ha ocurrido con Pepe Claro que cada vez que me lo cruzo me acuerdo de todo No creo que sea necesario, mamá Porque yo ya me olvidé Que mi madre es Hugo González Qué bueno que ya te hayas olvidado En cambio, yo sí necesito una sesión de hipnosis ¡Oh, my! ¡No me mires así! ¿Así cómo? ¡Eso es trampa! En el amor y en la guerra todo se vale Margarita ¿Me perdonas sí o no? Kevin Después de mucho pensarlo He decidido... ¡Margarita! Margarita, tengo que hablar contigo ¡Gracias! ¿No sabes lo que ha pasado? ¿Cómo puedes aparecer de esa forma? ¿No ves que Margarita está a punto de...? No interrumpas, Grace Cuéntame, ¿qué ha pasado? Es algo malo Bueno, también tiene algo de bueno Entonces, si no es tan malo, puedes esperar aunque sea que Margarita me dé una respuesta sobre sí Kevin, Kevin, ¿por qué mejor no hablamos después? ¿Qué? Sí, ahora déjame a solas con mi amiga, por favor Pero... A solas ¿Así? ¿Así? Adiós Kevin, me debe estar odiando No te preocupes, amiga, porque si no llegabas, un poco más se lo perdonaba Bueno, cuéntame qué ha pasado ¡Piter! Llévame al consultorio del doctor Granda ¡Es urgente! Como usted diga, señor Isabela Te espero afuera hasta que saques el carro ¡Isabelita! Si vas a disculparte por lo de la cachetada, te puedo decir que ya todo está olvidado ¿Qué tiene, compadre? Creo que no te quería pedir disculpas ¡Ya estoy listo! ¿Nos vamos? No Falta la parte más difícil Las llaves las tiene doña Nelly ¿Quién dices que tiene las llaves? Mi tesoro Este es un nuevo baile ¡Odio, Pepe González! ¡Odio, Pepe González! ¡Odio, Pepe González! ¿Mi vieja tiene las llaves? ¿Y quién más? Si tu mamá se cree la única dueña del carro ¡Oh, ya no fregamos, ya! ¿Y si se la pides? No te pases, pues, cuñado Tú le conoces a tu mamá Todas las preguntas que me va a hacer Comenzando por... ¿Y por qué está encontrando? Estamos yendo al entierro del mejor amigo de Félix Se ha muerto, mi amigo ¿Qué amigo? Un amigo que... Más conocido como cara de empanada ¿Se ha muerto cara de empanada? Sí ¡Ay, pobre! ¿Qué? ¿Tú conocías al suzoicho? Sí, de cuando íbamos a repartir con la Charo almuerzos a la construcción Mi mejor amigo Ahora está ajuinado Ya, 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 ya Calma, Félix, resignación Ha sido la voluntad del señor que le vamos a hacer Pero... Lo que no entiendo es... ¿Por qué van a ir ustedes al entierro del amigo de Félix? Nosotros lo conocimos de casualidad Sí, cuando me pediste que me acerque al Félix Para ver cuáles eran sus verdaderas situaciones para con la Teri Claro Sí, sí Era un gran tipo Sí, sí, sí Y se puso tan contento cuando le conté que me había comprado mi carrito Pobrecito cara de empanada Por eso quería ir a su entierro en el carro Para darle su último adiós ¿Los tres en mi carro? De ninguna manera Mami, pero si yo no se acompaño Yo también quiero despedirme de él Eso es diferente Sí, chicos, tranquilícense Voy a cambiarme de ropa Para ir al entierro de cara de empanada Todas las familias son muy particulares Pero yo me quedo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ay, qué bueno Y aquí, ¿qué tal? Veo que les gusta ¿Todo bien? No lo puedo creer Prácticamente me acabas de decir que tu mamá no quiere que seas feliz Y dice que lo hace para protegerme ¿Protegerse de qué? ¿Del verdadero amor? Yo me molesté Y lo primero que hice fue ir Y decirle a todo el mundo que estoy enamorada de Nicolás Y ahora todos en mi casa lo saben Y no me arrepiento de nada Porque ahora Estoy decidida a todo Y ahora Toca el segundo paso ¿Ese cuál es? Decirle a Nicolás que lo quieres Ah Sí Sí, lo voy a decir en algún momento ¿No? Ahorita No Bueno, no importa La cosa es que vamos en el primer paso La aceptación Sí Con el primer paso estoy bien todavía Pero no puedo creer Cómo tu mamá te quiere cortar las alas Pero que no te quede duda Yo voy a ir a decirle a Nicolás Que estoy enamorada de él Bien Pero todavía ¿Por qué murió cara de empanada? Ya, ya Ya, ya Calma, calma Por favor Pepe A ti te doy las llaves No creo que el Félix Esté en condiciones de manejar mi carro Por favor Cuídalo como si fuera tuyo No te preocupes, viejita No te preocupes No se demore mucho, ¿ya? Toma un minuto Yo Félix Ay, todo esto es muy doloroso Pero de qué murió carita de empanada Ay, Tere Fue una cosa bien horrible Me han contado Estaba en un edijuicio trabajando Un edijuicio alto, alto Y entonces Se ha asomado por el hueco del ascensor Ha perdido el equilibrio de su cuerpo Y se ha ido para abajo De cara de empanada Y ha quedado como chapo en el piso ¿Como chapo? Sí, como chapo El chapo es una bebida de mi tierra Que se hace a base de plátano maduro Se le hierve al plátano Y se le machaca, se le machaca, se le machaca Así ha quedado de cara de empanada Bien machacado Ay, pobrecito Dice que su cuerpo ha tenido que levantarlo con espacla En el piso Sí, sí, pobrecito Era el único sostén de toda su familia Su mamá, su papá, sus once hermanos Tres abuelitos Además tenía doce mujeres y ocho hijos Ay, no Ya te imaginarás ir a un entierro En donde Dos mujeres, ocho hijos, once hermanos Dos papás, tres abuelitos Lloran y convulsionan desesperadamente Y desconsoladamente Sí, sí, sí Debe ser una imagen desgarradora Si pudiera evitarlo Yo no iría ¿Por qué te bajaste el carro, ah? Soy muy sensible al dolor ajeno Dele mi pesame a la familia Querida Guau, le 2016 empanada Ya, le чиło Sí, te vas, você ¡Suscríbete! ¡Uh, uh, uh! ¡A la joven, hola! ¡Acá la jovenita! Señor Guerra, comprenda que nosotros solamente asumimos el 50% de la deuda. La otra parte se la tiene que pagar el señor Miguel Ignacio de las Casas. Perfecto. Hasta luego. Y ojalá que le pague con Juanes. Pamela, si me vuelve a llamar ese pesado, por favor le dice que no estoy, ¿sí? Como usted diga, señor. Eh, lo está buscando alguien. Ah, otro pesado, ¿seguro? ¡No! ¡Soy yo! Ay, 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 todos me dicen que no me preocupe por Raúl. Pero qué clase de persona sería si no lo ayudo justo cuando más lo necesita. Además, solo lo estoy haciendo por caridad. Nada más. ¡Señora Charo! Ay, Margarita, me asustaste. ¿Grey salió? Sí, yo sé que salió. Me la crucé en el parque. Es más, viene corriendo detrás de mí, pero felizmente yo lo hago más rápido. Eso nos da unos cuantos minutos para conversar antes de que llegue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Usted le está cortando las alas! No entiendo. ¿De qué alas me hablas? Señora Charo, ¿alguna vez se escuchó la frase, con la ayuda de mis profes volaré con mis propias alas? Bueno, usted no está ayudando en nada. ¿Qué es eso de asustar a Nicolás justo cuando se está acercando, ah? Perdón, yo no he asustado a Nicolás. Acá entrenó, señora. Ahora, es verdad que este chico no tiene mucho ingenio, ¿ya? Muy lindo, como poco, pero no muy inteligente. Y si a eso le sumamos, que la madre, o sea, usted, le pide que se aleje, ¡nunca se va a lograr nada entre ellos! Margarita, basta de decir tonterías. Ah, no, tampoco me reprima a mí, señora Charo. No te estoy reprimiendo ni mucho menos. Pero tampoco quiero que mi hija se ilusione y después se esté sufriendo. ¿Y por qué esto sería solo ilusión? ¿Por qué sería tan imposible que por fin Nicolás se fije en Grace y sean felices para siempre? Porque esas cosas no pasan, Margarita, no en la vida real. ¿Cuándo dejó de soñar usted, señora Charo? Ay, por favor, mira, la verdad es que no tengo tiempo... Todas las familias son muy particulares Pero no me quedo con mi gente No solo están normales Tampoco diferentes Pero como somos, ya pasamos bien Ok, se formó la rumba Porque al fondo hay sitio ¡No! ¡Ajá! Hay un fondo hay sitio Hay un fondo hay sitio Señor Por favor, caballero Acumjórese Porque atrás no hay trancínco Atrás es trancés Hay un fondo hay sitio Hay un fondo hay sitio Señor No le digo a mi compadre que se sienta en mi condado Pero ella me responde que yo paro aprentado ¿Cuánto hay sitio? ¡Ay, cuánto hay sitio! ¡Todo mi gente se movió por la rumba! ¡Esa rumba buena que yo estaba esperando! ¿Cuánto hay sitio? ¿Cuánto hay sitio? ¿Se vio en la tele o en una novela? Estas son cosas que le pasan a... ¿Y si le he hecho una cascarita de naranja en los frijoles? No le da gas. Margarita. Amiga, great. ¿Cómo estás? Deja, la mamá seguro está hablando tonterías. Ya, estoy acostumbrada. No te preocupes. No sé por qué te cuento mis cosas. Porque soy tu mejor amiga. Y aparte necesitas una cómplice. Y a que nadie te apoye en tus aventuras de amor. Ya, chao. Amiga, hablamos más tarde. Ah, me estás botando. ¿Yo que te apoyo? ¿Pollo? Dejé apoyo en el parque. Greg, ¿por qué les tenés que contar las cosas de las que hablamos? Porque con alguien tengo que hablar. ¿Que ahora tampoco quieres que tenga amigas mujeres? Hija, no me malinterprete. Yo solo... Solo quieres que no sufra y para eso debo dejar de ser amiga de Nicolás. Ya sé, mamá. Deja que viva mi vida, ¿quieres? Encima que me preocupo por ella, me contesta de esa manera. Está bien. Está bien. Que se ilusione. Que sufra. Y que aprenda. Yo no me voy a meter más. Bueno, avísame si estás ocupado. La verdad no quiero interrumpir. ¿Ok? Chao. ¡Qué bueno! ¿Ocupado? No. ¿No? No, no. En serio. Tengo demasiado trabajo. Por favor, retírate, ¿sí? Ah, ok. Bueno, entonces... Ya, bueno. Caíste. Oye, ¿qué? Aquí en San Gilbaqui soy yo, ¿ah? Dime, ¿qué te traes por acá? Nada, el aburrimiento. Siéntate, siéntate. ¿El aburrimiento? Sí. Bueno, a mal lugar llegas porque acá solamente hay trabajo y... Y Pamela. Que no tiene nada de sentido del humor. Hoy día en la mañana le conté el chiste del pollito resfriado. ¿Qué tal? Ni se rió. Se quedó así mirándome. Bueno, de repente deberías cambiar de chiste, ¿vos, compadre? Lo que sí, nada como ver la cara a Peter todo el día y Francesca y Bruno ahora que andan enamoridos. Lo que sí, con mi cosita, todo es un éxito. Pero ahora que nos casemos supongo que todo va a cambiar. ¿Por qué? Voy a tener que trabajar. Bienvenido a la población económicamente activa del Perú. No, no, no. Es broma, es broma. Porque ya estoy viendo algunas cosas en el show business. Eso sí. Claro. Yo bajo ninguna circunstancia debería, pues, trabajando detrás de un escritorio, ¿no? ¿Ah, no? Bueno, Feli, la estamos haciendo olita, compadre. Muchachos, todas las chicas nos sonríen. Es por la pinta que da mi carrito, pues. Bueno, bueno, ayuda, ayuda, pero no hay que menospreciar nuestra pepa. Sí, digamos que es un todo. En la ropa, en la percha, en la caña. Pero ya, ya, basta de tirar perfil. Hay que computarlo. Así se habla. ¡Eh, eh, eh! Un momentito, ¿qué te pasa? ¿Tú tú con mi hermana? No, no, no. No, digo, ustedes, computa. Yo miro nomás. Bueno, eso se reduce a mi persona, entonces, porque acá mi compadre está más amarrado. ¿Y qué te pasa? Yo soy tan soltero como tú, ¿eh? Sí, claro. ¿Claro? El que me dé unos encontronas de vez en cuando no significa nada. Además, a mí la pituca no me gusta. Sí, bastante, bastante. Oye, muchachos, ¿por qué no vamos a un instituto bien bacán? Yo le conozco. Hay unas mujeres guapísimas. No, 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 digo, para ustedes, para que vean, ¿no? Ya, 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 chévere, llévanos a ese instituto. Ya, pero antes hay que pasar por el grijo. Necesitamos del carro su alimento, o sea, la gasolina. Porque este carro tiene la mala costumbre de pararse cuando no tiene gasolina. Bueno, bueno, entonces es una chachita, ¿no? Todo sea por la causa. Ah. No, 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 no. No se preocupen. Yo me encargo. ¿Ah, sí? Bueno, gracias. Es mi carro. Yo asumo. Cinco solos de ochenta y cuatro, por favor. No juzgues a tu mamá. Total, ¿tú no estuviste con Joel? No me lo recuerdes, por favor. Eso fue un error. Además, yo entendí que no fue culpa mía, sino de los genes de mi madre. Ay, cuando yo era chica, jugaba en el parque con Enrique Aracaki. ¿Te imaginas? ¿Y qué tiene? ¿Cómo que I? Su familia es Nikkei. Son japoneses. ¿Y? ¿Tú eres Juan? Ay, claro, pero después mis papás me dijeron que nada que ver que le dé tanta confianza a un japonesito. Ay, pero bueno, son cosas de niños que uno no entiende. Mía, lo de mi mamá es diferente. Ella fue enamorada de Pepe González, el microbusero. ¿De niño también era microbusero? No, pero ese era su destino. ¿Has visto la casa donde viven? No podemos ni tomar desayuno en la terraza, porque ahí vemos a los dos lavándose los pies en el lavadero. Además, tienen cuyes y gallinas. ¡Qué asco! ¿Pero en esa época no vivían con tu bisabuelo? Sí, claro. Pepe y su hermano eran hijos del chofer. Y jugaban con mi tía, Rafaela y mi mamá. Fer, ¿cómo se dice bisabuelo en no, no? ¿No, no, no? Ay, mía, ya déjate de tonterías. Mejor dime que no vamos a poner para la fiesta. Pensé que no ibas a ir a la fiesta de Adriana Vidal. ¡Claro que voy a ir! Y Mike... ¿Qué tiene? Estás peleada con él. No es cierto. Sería un desperdicio no ir con él. ¿Te imaginas la cara de todas las chicas de la prom cuando te veían llegar con Mike? El que es tan churro, simpático, lindo, grande caballero. ¡Ay, no! En cambio ya están con puro chibolo. Tienes razón. Sería muy tonto no lucirlo justo ahora. Me voy a amistar con él. Apúrate, apúrate. Además, no fue un pleito, pleito. Ya lo puedo perdonar. Yo no sé para qué limpio tanto esta casa si no tiene polvo. La mujer galán no se asoma. No, no... ¿Cómo nos vamos a divertir esta noche? Hola, Peter. Hola, señor Bruno. Oye, ¿sabe si Franchica salió? No, está en su cuarto. Qué lástima. Voy a tener que esconder esto hasta la noche. Te muere de la curiosidad, ¿no? Negativo, señor Bruno. Yo como parte del equipo de servicio de esta casa no me corresponde inmiscuirme en los asuntos privados de los patrones. Sí, claro. La curiosidad te corró en las entrañas. Está bien. Te lo voy a enseñar. Solo porque quiero que me hagas un gran favor. Si es por ayudarlo, cómo no, señor Bruno. Mira lo que le compré a Franchi. ¿Cómo quedó el video de los nauseabundos al ritmo? ¡Ay, lindo! Había un nauseabundo que era churrísimo. Quedaron encantados. ¿Julieta? Les encantó. Y con la idea de hacerlo con una sola cámara, se le creyeron que era como en cine. Pero con una sola cámara, así nos ahorramos un montón. ¿Para qué comprar equipos nuevos si van a estar obsoletos en un año? Mejor subcontratamos y así tenemos mayor margen de ganancia. Eres un genio, Raúl. Yo siempre dije que tú sí vas a salir de esta crisis. Siempre confié. Sí, un genio. Sí. Entonces ella puede dejar de repartir currículos en todos los canales de televisión, ¿no? ¿Aló, Master Media? Hola, Raúl. Charo, qué sorpresa. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angélica. ¿Tú crees que la va a gustar? No me imagino a Madame con eso. Yo... Oye, ¿qué te pasa, Peter? Yo te la muestro no para que te la imagines, para que te hagas serio. Pero ¿qué te pasa? Ubícate, viejo. Mira, esto... Esto es lencería fina. Ahora que Francesca y yo hemos decidido reanudar nuestras relaciones, lo que yo quiero poner es un poco de saoco, de ambiente, de salcoba. ¿Me entiendes, no? Esto lo he comprado... Lo he comprado en un sitio viejo que hay de todo. Esto, por ejemplo, así como lo ves tú, esto es comestible. Mira, vea. Este no es el comestible, este es el de las plumitas. Lo felicito, señor Bruno, por su pensamiento liberal. Pero ahora lo único que me interesan son las plumas de mi plumero. Permiso. No, 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 mamita, ¿dónde te vas? Yo quiero que esto me lo guardes, viejo. ¿Qué, cómo? Esto es una sorpresa para la noche. Si lo ve Francesca, chao sorpresa. Le aseguro que así se va a sorprender. No, 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 guárdalo nomás y después me lo das cuando te lo pido, ¿ya? ¿Yo? No, es nada de los dientes. Claro que tú, pues, viejo. Yo no puedo entregar estos juguetitos a cualquier persona. Guárdalo tú, patrito, guárdalo. Pero, señor Bruno, yo... No, no, tranquilo, nada de nada, señor Bruno. Mira, Francesca y yo estamos celebrando la primera semana de nuestro primer beso después de 20 años, hermano. Tenemos que celebrarlo como se debe, tú sabes, con mucho saoco, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Guárdalo, por favor, guárdalo bien, que nadie lo vea. Gracias, Peter. Chao, Peter, nos vemos. Álvaro, nos vemos, chiquita. Pero Don Bruno se volvió loco. ¿Cómo va a comprar estas cosas para Madan? Y todavía quiere que yo se las esconda. Pero, ¿cómo va a comprar estos juguetes? Madan se lo va a tirar por la cabeza. Dios mío. Ella que es tan pura, tan inmaculada. Te llamaba para que no gastes en salir a almorzar. Yo te estoy llevando un poco de comida que sobró del almuerzo. Sí, no, 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 no he cocinado especialmente para ti, ¿eh? Es por caridad, Raúl, es solamente por caridad. Tú estás muy mal acostumbrado. Después andas gastando en restaurantes caros y ya no estás para darte esos gustos. Sí, sí, gracias. Bueno, entonces ya voy para allá. No, 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 no. Tú no vengas, tú no vengas. Vas a gastar un montón de plata en el taxi. Además, yo no tengo ningún problema en ir en micro hasta allá y... Ah, pero ahora tienes tu bicicleta, ¿verdad? Ay, no, llegarías mañana. Además, a como manejas, no, no, seguramente te van a atropellar. No, Raúl, tú espérame que ya voy. Sí, un besito. Chao. Pero, Charo, ¿eh? ¿Charo? ¿Me colgó? Está viniendo. ¿Y ahora qué hago? No, el proyecto está muy bien desarrollado. Los arcos con las columnas a doble altura, los frisos. No, es que su trabajo es una obra de arte espectacular. Está todo muy lindo. Pero no, queremos un proyecto más simple, como de oficina, no más monocromático, minimalista. Así que le voy a pedir que regrese a la mesa de dibujo y empiece de cero. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? Perfecto, excelente. Yo no tengo corazón para decirle al arquitecto de la torre que no me gustan sus proyectos. Bueno, con una gran sonrisa puedes hasta matar a alguien y te lo va a agradecer. Lo voy a apuntar. Un segundo. ¡Aló! ¿Aló, mi amor? ¿Fer? Claro. ¿Quién más te dice mi amor? No, no sé eso. Es que... ¿No estábamos peleados? ¿Peleados? Fue una pequeña discusión, pero ya te perdoné. Ok, gracias, su santidad. Ya, admito que hice una tormenta en un vaso con agua, pero ya se me pasó. Adivina con quién estoy acá. ¿Quién? Conmigo, 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 con el hombre que te ama. Eso. Ay, mi amor, qué lindo. Nunca más vamos a pelear. Nunca más. ¿Me lo promedias hasta el infinito y con beso? Te lo prometo, hasta el infinito. ¿Y el beso? Fer, estoy en la oficina. ¿Y? ¿Problemas en el paraíso? Pensé que ya no estaban, Raúl. Sí, pero si ustedes me ayudan, podemos regresar. Párense, ayúdame, pasenme esas cosas. Ah, no, 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 no. Yo ya no me meto. No, por favor, Julita, pásame las cosas. Dame eso. No, eso déjalo allí. Pásame, déjate. ¿Dónde puedo meter esto? Mejor cállate. Ahí está bien. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Algo así. Es que no pueden haber signos exteriores de riqueza. ¿Quién viene? ¿La SUNAT? Peor que eso. No puedo estar así. Me tengo que cambiar. Voltéense. Eso no, déjalo allí. Voltéense. No te preocupes, Romer, que peores cosas lo he visto hacer. Sí, no les tonterías. Nunca me hubieras visto un hombre calato, así que por favor, quédate allí. Mira para allá. Que te fuéramos a ver qué cosa. Ojalá. Ay, por favor. Tengo que cambiar rapidísimo. Si bien echarle, me voy así. Sí, nos veo. Tengo todo lo que quiero. No te voltees. Uy, cuidado. Estás mirando, ah. Estoy en los rocillos ahora. No mires. Cuando se oculte la luna. Por así. Por así. Poder decirte lo que siento. Si robarme tu corazón. Damir, dame tus zapatos. Mis zapatos no te van a quedar, Romero. No te van a quedar si casas como 45. Siéntate. No, no. No puedo llegar a mi casa sin zapatos. Toma. 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 Mi amor, te amo, te adoro. Amor, ahora sí te dejo, que tengo un montón de cosas que hacer, ¿ya? No, 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 espera, espera, espera. ¿A qué hora vas a venir la noche? No sé, tengo un montón de trabajo, estoy atoradazo. Ay, mi amor, trata de venir temprano, porque hoy día es la fiesta de Adriana Vidal y tenemos que ir. Fer, no creo que pueda. No, tienes que poder. Van a ir todas mis compañeras del colegio y todas van a ir con sus respectivos enamorados. No querrás que vayas sola, ¿no? ¿Por qué no vas con Mía? Ella siempre está en nada. Te escuché, te escuché. Y no es que esté en nada, solamente que me estoy dando el tiempo para encontrar al chico perfecto. Ay, mi amor, ya le hiciste llorar. Uy, perdón, no sabía que estaba escuchando. Bueno, no te preocupes, llamo a Peter y se le pasa. Entonces te espero en la noche, ¿verdad? Fer, no sé si voy a terminar. Confío en ti. Te adoro, te espero. Chao. Ay, yo, Mía, no llores. Mira, vamos a ir a la fiesta de Adriana y vas a ver chicos churros. Quiere que la acompañe a una fiesta. Yo no contaba con eso, como estábamos peleados. Bueno, ella estaba peleada. Ella se pelea, ella se amista. A mí solamente me notifica. Te empeora mental como la madre. En fin, ya madurará. Bueno, yo mejor te dejo para que avances. No, 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 espérate. ¿Un café? ¿Quieres algo o no? No, no. Un segundo. Claudia, por favor, ¿me traes un café? Soy Pamela, señor Miller. Ya ven, yo les dije. No pasa nada con tu instituto, ¿eh? Bueno, aunque mejor son las chicas de mi instituto superior tecnológico. Juelicita, Victoria del Campo, Jugueroa de Cárdenas, Carrillo de Terapoto. Más conocido por sus especiales de L7 de Terapoto, sí. Pero esa no se está mal tampoco, coño. No te pases. Mira, ¿ves? Esa es la que está con su... Aguanta, 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 aguanta. Miren esas tres. Ajá, por ahí es la cosa. Yo les dije. A limpiar, se ha dicho. La empleada, soy la empleada. ¿Y ese? Claro. El guachimán no está y los maleantes se pasean. Oye, tú. Ve acá. ¿Sí, señorito? Largo de aquí, que este es un barrio decente. Eh, buenas. Estoy buscando un amigo. De repente usted lo ha visto, Félix Panduro. Ah, ya. Con esa facha, solo podía ser amigo del Félix. No está, se fue un etierro. Uy, qué lástima. Señor, un favorcito, ve. Le dice que vino su amigo Alejandro a Larcón Pizango, por favor. Yo no soy mandadera de nadie. Además, me voy a olvidar. Ya, pe, señorito. Le dice que vino su amigo Alejandro nomás. Oye, está bien, dígale que vino cara de empanada. ¿Pieter? ¿Pero? Qué raro. Seguro que es en su cuarto. Pensar que este es en las oficinas más importante. ¿Qué inmundicia es esta? Cris, dime una cosa. ¿Tú sientes algo por mí? ¿Tú sientes algo por mí?